¡Hola mi artista! ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal Hiper Realismo Total. Mi nombre es Rafael Cuevas y el día de hoy tengo una sorpresa para ti mi artista. Voy a dibujar a un actor que en lo personal considero un actor muy interesante, muy divertido. Es un sujeto muy agradable, es Keanu Reeves. Entonces, quiero que te guste este video, en verdad lo hice con mucho cariño y lo hice con un elemento especialmente artista. Lo hice con un lapicero azul del punto 7, tú puedes conseguirlo en cualquier papelería, es muy fácil de conseguir este tipo de lapiceros. Marca muy bien, me gusta mucho cómo se hace el trazo. También lo puedes ocupar con un lapicero convencional. Y para que tuviera uniformidad, tracé un poco con este color, el fondo, para sobre eso poder irme, no ir directamente con el lapicero. También puedes hacerlo tú con un lápiz 7H, 8H, para que no vayas de una vez a echar a perder el dibujo. Más bien te aconsejo que puedas poner una basecita muy sencilla, aunque sea para que tú puedas ir sobre el lapicero. Y es algo muy sencillo mi artista, todos los tonos te los tiene que dar el lapicero. Sin más, vamos a ello mi artista, para que tú veas la ejecución de este dibujo. Keanu Reeves tiene una historia de vida realmente interesante. Jamás pensé que un actor tuviera una vida tan fuerte realmente como la de él. Es una persona que ha luchado a lo largo de su vida para salir adelante. A que respeto mucho cuando pensé en Keanu Reeves, en una ocasión en un foro por Facebook, coloqué y dije que me encantaría que fuera él Batman. No sé si tú conoces una historia que se llama Flashpoint. En Flashpoint el padre de Batman es Batman. Y es, no sé, un papel que me gustaría que Keanu Reeves pudiera protagonizar. Siento que le quedaría muy bien a un Batman todo cansado, lleno de canas. Y es una persona que realmente lo respeto porque toda su vida ha luchado. Y se parece mucho a la vida de Batman que ha luchado mucho, le ha echado muchísimas ganas para convertirse sin superpoderes en el mejor superhéroe, a mi opinión. Porque sin superpoderes venza a supervillanos y eso es algo genial porque me gusta verlo a mí en acción. Cómo ha desarrollado tanto su físico para poder lograr tantas cosas. Y es algo que tiene mucho que ver con Keanu Reeves. Él ha, en su vida, superado muchos tramas, muchas cosas y ha salido adelante. Cuando lo vi por primera vez en mi vida fue en Matrix. Me encantó la película, en serio, me gusta mucho la película de Matrix, la secuencia en sí. Sin embargo, cuando la vi dije, él no va a poder hacer absolutamente nada más. Vi El abogado del diablo, me gustó. Sin embargo, dije, no va a ser algo mejor. No va a ser nada mejor Keanu Reeves que esto. Después, saca una película que a mí en lo especial pienso que es que te lleva de un momento a otro. Puedes llevarte desde el hecho de decir, soy un buen actor de acción a soy un buen actor también de drama. Y Dulce Noviembre es una película que hizo él que en lo particular me emocioné mucho, me gustó muchísimo. Y entonces dije, Keanu Reeves es un actorazo. En verdad, es una persona increíble con todo lo que hace, con todo lo que te lleva incluso a sentir en la pantalla a través de sus actuaciones. Y en verdad dije, ¿por qué no? Me encantaría que fuera él Batman, por eso este dibujo es atributo de Keanu Reeves que ha superado tantas cosas. Y que igual que Batman, se ha superado y ha pasado muchas cosas. Entonces, quiero darte algunos tips, mi artista. Cuando tú dibujes este tipo de cosas, trata tú siempre de primero poner un poco de textura. La textura es muy sencilla de poner. Te voy a poner por aquí un video en donde tú puedes ver algunos ejercicios. Y cada textura te va a dar a ti una sensación distinta en el dibujo. Entonces, cuando tú pones una textura le da una sensación al dibujo. Y eso le da una personalidad, le da un carisma distinto a tu dibujo. Y sobre eso tú puedes también trabajar para que se vean distintas partes. Y puedas tú entender qué parte es la barba, qué parte es el traje, qué parte es el cabello. Entonces, cada textura te va a ayudar a ti a que se vea de manera distinta, mi artista. Y eso es muy padre. Esta semana nos dio tiempo solamente de subir un video. Ya voy a subir un video por semana, pero te prometo que va a estar mejor editado. Vamos a hablar de cosas más interesantes. Y la próxima semana tengo algo súper especial para ti acerca de lo que es los distintos tipos de grabaciones de lápices, mi artista. Pero regresamos a Keanu. Keanu Reeves es un personaje muy interesante. Lo vi en una ocasión entrenar con armas de fuego para su película más reciente. Y me encantó la verdad cómo es que cambia rápido los cartuchos. Cómo es que realmente se mete en su papel. Eso hacen muy pocos artistas. Yo que sepa, no tienen ni siquiera dobles. Él todas las escenas de acción las hace y eso le da un plus a todo su trabajo como artista. También lo vi tocar el bajo y lo he visto darle su asiento a personas en el metro. Y es algo genial. Realmente ese tipo de educación es la que debería existir en todo lugar, mi artista. Y nosotros como artistas tenemos que entender que también debemos ser personas responsables con esas personas mayores. Entonces, regresamos al arte estudio, mi artista. Muy bien, mi artista. Si tú quieres dibujar algo como esto, te aconsejo que no te apoyes a la hora de dibujar tanto porque puedes mancharlo con tu mano. Es importante tener una buena limpieza, pon un papel o algo sobre por qué poner tu mano para no manchar tus dibujos. Me recordó mucho cuando yo estaba en la prepa. Me encantaba dibujar en mis libretas de la prepa. Y las pasaba yo a cada rato haciendo cosas distintas, mi artista. Y estos tipos de dibujos también son muy buenos para que practiques. Porque bueno, una vez que te equivocas, pues ya se quedó el manchón. No hay manera de eliminar un poquito de ese error. Hay una goma especial que, pues ven, que es azul con rojo. Te puede ayudar un poco a suavizar, pero realmente no hay tanta diferencia. Entonces, lo más aconsejable en esto es que tú tengas una buena limpieza y te concentres, sobre todo en las partes de líneas principales, para que cuides todos esos aspectos, mi artista. ¡La próxima semana! Artista, compré muchísimos lápices 4B de distintas marcas. Y quiero que tú y yo analicemos cómo pinta cada una de estas marcas. Porque cada una de estas marcas te da un efecto completamente diferente. Yo realmente pensaba que era lo mismo. Sí notaba que, por ejemplo, en algunas marcas se pintaba un poco más oscuro que en otras. Y nunca me percateo realmente de cuál era la importancia de las marcas y en qué te pueden servir. Bueno, todo eso lo vamos a ver la próxima semana, mi artista. Entonces, te voy a dejar con esto, mi artista. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo, porque el arte es para compartir mi artista. Para que nosotros podamos también abrir esta comunidad a más personas. Y muy pronto, mi artista, vamos a ver cosas muy especiales para ti. Nos vemos y nos vemos hasta la próxima.